Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo derrotar al jefe Moj el Augurio en Elden Ring. Este es el vigésimo jefe principal del juego y lucharemos contra él en la Catedral de los Desamparados que está en las alcantarillas de Leindel, capital del reino. Al derrotarle conseguiremos el logro o trofeo Moj el Augurio. Tras derrotar al jefe podemos acercarnos al altar que está al fondo para encontrar un pasadizo secreto que nos lleva hasta una gran puerta y a la gracia Cámara de la Llama Frenética. Es muy importante que no crucemos esta puerta todavía sino tras hacer un backup cuando vayamos a derrotar al jefe final. Al hacerlo tendremos una escena y ya solo podremos conseguir el final Señor de la Llama Frenética y su correspondiente logro o trofeo Señor de la Llama Frenética. En la descripción del vídeo encontraréis consejos para derrotar a este jefe. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!